¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! Que su voluntad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! Solo repito ¡Alejense el Señor! Que su voluntad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! No se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Vuelvanse a la oración Pidale y denle gracias Cuando hablen con Dios No se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Vuelvanse a la oración Pidale y denle gracias Cuando hablen con Dios Y la paz de Dios Que es muy superior A todo lo que puedan pensar Cuidará sus corazones Cuidará sus pensamientos En Cristo Jesús ¡Alejense el Señor! Se lo repito ¡Alejense el Señor! Que su voluntad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! Se lo repito ¡Alejense el Señor! Que su voluntad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! No se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Vuelvanse a la oración Pidale y denle gracias Cuando hablen con Dios ¡Hey! No se angustien por nada No se angustien por nada Y en cualquier circunstancia Vuelvanse a la oración Pidale y denle gracias Cuando hablen con Dios Y la paz de Dios Que es muy superior A todo lo que puedan pensar Cuidará sus corazones Cuidará sus pensamientos En Cristo Jesús ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! ¡Se lo repito! ¡Alejense el Señor! Que su bondad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! ¡Alejense el Señor! Que su bondad todos la conozcan ¡Alejense el Señor! 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 Que tu alegría está en Él ¡Alejense el Señor! Eres tu corazón Eres tu porqué ¡Alejense el Señor! Para ser feliz y ser feliz ¡Alejense el Señor! 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 Eres tu fuerza ¡Alejense el Señor! 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 Gracias.